Hablar de quien es el mejor, me puedo tardar todo el día, rap es lo que hacemos, en el hip hop no existe la jerarquía, todo el día 24-7 existente la cultura, la sangre fría contra golpe la escritura, como la del Frank es pura mesura, ya no tires tanta mierda que si lo hago por amor es porque siempre amado a Puebla, la puta de la venta pinche seguetón, que puta parte no entiendes que aquí nadie es el patrón, la come son tanta pendeja plaga, si dices que eres verga hazlo, si no mejor ni digas nada, no te hartas y abastad habladas, por un lado representas y espaldas las puñaladas, que pinches jaladas a que juegas poblano, a que hacer unión por el hip hop mexicano, perdón me fui, pensé que eras tu, esta es mi ciencia urbana, te presento a mi crew, somos exponentes poniéndole cruz, festejo con cervezas en nombre de mi crew, no hay que sentirse el patrón de esta escena, porque el respeto se pierda en la primera, duela quien le duela, yo no tiro piedras, tiro meteoritos que le rompan las cabezas, mientras que la banda bajo esta grita en decencia, checa, escucha y paro oreja, malo como consejo y no como advertencia, esta escena sabe bien quien la representa, el under tiembla cuando escucha mis letras, abriré las puertas como les abro las piernas, ay, lo que ves es lo que hay, con esto detecto tan fácil mis flows, parece no saben, se callan los ojos, versos exactos se mueven mejor, tírenle, tírenle, digo shut up, entro como vengo, acelero y no me freno, tumbo sus expectativas, este tipo fresco, dejo que hable nada más por hablar, bullshit el nivel que tenemos no lo van a alcanzar, la puerta está cerrada, dejen trabajar, ay, las 5, 2, 1 al micro, por favor no molestar, quieren jugar con estos masters, versos exactos ya contados, manejamos el tiempo en after, observo duda en sus rostros, a ponerle play al track, tienen miedo de escuchar a estos sponsors, de poco grado, tu mara faca, no nos gana ni nos empata, 5, 21 está en la casa, suena a bombo y caja, nadie nos arrepasa, métrica exacta, talento que impacta, en pocas palabras, es de sitio urbana, desde el oriente sal, distrito 12 es real, ángeles el esencial, no te quieras comparar, con esta familia de verdad, le ponemos cantidad, le ponemos calidad, cualidad, sería nuestra versatilidad, agilidad, habilidad, hora de tomar el mal, así se hace mi ciudad, al estilo underground, con R de real, con AD artesanal, y con la P de potencial, por excelencia es la esencia, desde Puebla capital. Llegaron los reyes de Londres, no hace falta que los nombren, ya los conocen, por todas partes, del sur al norte, ponente al oriente, allá rifando todo el distrito 12, no se, si no reconoce, esto no es rap de pose, respetados como la mafia del Al Capone, aquí muere el que nunca propone, escritores inmortales, solo son los que componen, no hay cabida para los copiones, esencia urbana, somos genios creadores. ¿Quiénes son los que representan lo real? Esencia urbana, en Puebla capital. ¿Quiénes son los que representan lo real? Esencia urbana, los reyes de Londres real. Yo soy el camino de todos mis enemigos, yo soy el vértigo para todos sus castigos, el rap soy esclavo, amante del asfalto, llámame la fiera, un firme soldado, en la calle fui forjado, que en la waltz y en la mirada no agachamos, chavo, ¿qué quieres hacer? Si entre guanabies yo debí crecer, no me paniqueo si la placa me detiene, soldado leal, ese nunca muere, ¿quieren acabarme? Mejor hagan fila, pero no con pelo, siempre saco rimas, forever head comply, forever fight to one, dinero no me sobra, tampoco me hace falta, conozco lo real, esencia urbana. Tenemos capacidad del Will Rafa con actitud, solo repite el nombre, esencia urbana, es el gruma. Soltamos puro flow, super fire, fire punch, incendiamos estilos barateros del soundcloud, somos drop, tripping pop, no nos vas a vasallar, soy el one, mister crap, como destrepador jack, diles que somos dealers, disfrazados de civiles, impartiendo realidad con estilo fucking killer, descargamos el veneno más oscuro de la zona, esta mierda no perdona, pero claro no abandona, las fiestas se coronan y la victoria está cerca, dominando el tapero con la estrategia perfecta, rima selecta, putos comentan, chismes inventan, pero claro que no mencionan cuando mis shock los revientan, el riva más enfermo que han topado tus oídos, esenciales emergidos, regidos por un camino, si no vas a respetar, mejor reta a todos los míos, mejor reta a todos los míos. Flipando siempre con todo mi clan, yo entrego mi vida a mi amado rap, tómenlo como lo quieran tomar, llegaron los que saben controlar, siempre cargamos la fuerza bruta, la esencia urbana es la que porta la batuta, mucha gente es de mente corrupta, por lo regular se venden como putas, yo soy el sargento, ellos los soldados, quieren alcanzarme, nunca lo han logrado, no soy desagrado, y eso yo lo sé, tanto he disfrutado al verlos perder, su gusto por la fama no me simpatiza, el sueño de ustedes es salir en Televisa, ninguno de ustedes la neta improvisa, el distrito 12 desarrima su putiza. Son solo barras, barracudas para esos que lanzaron barras mudas y les faltaron los sesos, caminan por la calle siempre hablando de excesos, presumiendo trayectoria que está llena de tropiezos, el hígado reclama 24 horas de calma, el corazón con taquicardia parece que baila zamba, esta rima es insana, deje al borrego sin lana, esto es lo único que me salva de saltar por la ventana. Me pongo a reflexionar, sé que todo va más lento, es otro día en mi escritorio matándome con el tiempo, hoy conquiste al mundo si es otra de mis visiones, yo puedo contra todo, solo yo en mis depresiones, me encuentro perdido, observo en varias direcciones, tengo que sobrevivir instinto y mis intuiciones, solo me queda respirar y conservar la puta calma, que un regalo de Mephisto me está esperando en la cama. Ya llevo metiendo en esa zona, no hay imitación para este cabrón, poniéndole stop al fucking maricón, no hay absolución para este señor, así es como, así es como la radio, pinche hablador, así es como te callo, no presumas de tu callo, solo veo el pico porque plumas ya no tienen gallo, del colectivo, andaba yo cautivo, está de vuelta el dueño de los versos asesinos, siempre positivo, con lo intuitivo, soy el mercenario destrozando enemigos, descubre el desenlace, es el barrio H521 y el 12 dándoles la clase. Esta es la clave pa' quitarle los...